muy bien continuamos después de haber tenido ya nuestro diseño de la rueda dentada de 40 dientes ahora ya nos toca pues diseñar nuestro nuestro piñón si nuestra opinión que es de 20 dientes el que está a nuestro lado izquierdo vamos a ampliar un poco para posicionarnos y vamos a hacer el mismo procedimiento yo tengo mi ángulo de presión de 20 grados mi ángulo de presión de 20 grados aquí yo tengo un diámetro primitivo que vendría a ser de 100 le quitó la letra tap luego me sale el ángulo 160 grados porque estoy por debajo del eje de las y del cuadrante negativo de 20 grados entre de esta manera aquí yo tengo mi mi ángulo de presión que tiene 20 grados ok ahí queda comprobado perfecto luego que tengo mi ángulo de presión de 20 grados ok voy a proceder a encontrar la línea perpendicular de esta de mi ángulo de presión y que se intercepta con la línea del eje de simetría y el diámetro primitivo voy a la línea al comando línea me posiciono en la intersección entre el diámetro primitivo y el eje y el eje de simetría luego voy clic derecho modificaciones de referencia perpendicular perpendicular a esta línea me posiciona en ese punto y luego escape para poder corroborar de que tengo 90 grados lo verifico de esta manera y de esa de esta forma yo tengo un triángulo rectángulo cual habíamos dicho que efectivamente este ángulo es de 20 el otro es de 90 y por consiguiente el restante es de 70 aquí yo tengo 70 grados de esa manera yo puedo corroborar de que es un triángulo rectángulo y mi círculo mi mi triángulo perdón aquí está aquí un conformado y puedo verificar aquí para efectos didácticos de que efectivamente tengo mil 180 grados que corresponden a un triángulo rectángulo perfecto voy a eliminar estas líneas que me van a ser un obstáculo visual para continuar voy a poner esta línea de rojo ok y bien yo tengo aquí ya mi punto de inicio para mí para dibujar mi círculo o mi arco envolvente o flanco de dientes donde tengo el centro y antes de ver esto yo tengo un radio que me da el cálculo de 34 con 20 34 con 20 quiere decir que este este tramo este radio tiene que tener 34 con 20 aquí yo lo puedo corroborar también perfecto entonces voy a mí a mi comando círculo círculo centro radio recordemos yo había calculado habíamos calculado que mi radio mi radio del arco envolvente es de 34 con 20 el radio del arco envolvente 34 con 20 ok voy a mi comando círculo tengo un radio de mi alojo aquí 34 con 20 34.2 entre y ya tengo mi círculo muy bien lo voy a tinturar con la capa que corresponde al color y de esa manera ya tengo mi arco envolvente doble vez doble vez r mi comando recortar y voy a recortar estas partes que ya no las necesito si ya no las necesito y las voy a eliminar ok las voy a eliminar y me quedo con mi radio con mi arco envolvente voy a dibujar ahora voy a diseñar ahora el ancho del diente el ancho del diente habíamos dicho que es de 14,915 14,915 me voy a mí comando arco arco inicio centro si desde el inicio cuál es el punto de intersección o de centro la longitud es de 14.915 entre y tengo aquí ya mi ancho del diente ya lo tengo aquí mi ancho del diente ok ahora yo necesito hacer un espejo de este arco envolvente hacia el otro lado para hacer ese este arco envolvente me voy a mi comando de simetría si tomo el objeto pongo enter me voy al centro y luego digo que la simetría desde este punto pero pasa por el centro para que quede totalmente simétrico desea borrar los cambios no y aquí ya tengo mi diente prácticamente ok en un flanco el otro flanco listo voy a mi comando r voy a eliminar las líneas que no necesito esta línea no necesito ok esta línea tampoco la necesito esta línea tampoco la necesito enter el siguiente paso es que yo tengo que graficar yo tengo que diseñar el radio del entalle era 2,618 2,618 me voy al comando círculo tangente tangente desde este punto a este punto ok y yo digo 2,615 2,615 2,615 ok 2,615 2,615 2,618 perdón vamos a eliminarlo 2,618 tangente tangente desde este punto a este punto 2,618 enter de la misma manera otra vez desde este punto a esta línea 2,618 enter voy a mi comando de recortar y voy a eliminar todo lo que ya no me sirve ok perfecto ya tengo mi diente ok ahora bien yo necesito sacar 20 dientes el ángulo en el caso de la rueda es de 18 grados entre diente y diente entonces voy a copiar este diente una vez más a 18 grados me voy al comando polar selecciono lo que voy a perdón tengo que eliminar eliminar el diámetro exterior que no lo necesito voy a eliminar esto que no lo necesito para poder copiar ahora sí mi diente me voy ahora sí a mi comando polar selecciono mi comando polar enter y digo especifica el punto central el punto central es este ok luego me dice cuántos voy a necesitar voy a necesitar por ahora dos están distanciados entre los dos apenas con 18 grados es decir ahí me van a salir los dos perfecto ahora sí una vez que ya tengo los dos otra vez bueno voy a comando enter me voy a mi comando r y voy a eliminar esta línea que no lo necesito y tampoco necesito el resto de mi arco ok ya tengo aquí mis dos dientes donde yo los voy a clonar o los voy a hacer que roten entre ellos otra vez muevo el comando polar selecciono ahora mis dos dientes digo que desde este punto cuántos necesito ahora sí necesito los 20 van a estar divididos entre 18 grados y ya tengo allí todos mis 20 dientes de mi piñón motriz y de esa manera he terminado el matrimonio este juego de piñones que nos habíamos trazado como tarea aquí podemos ver nosotros como quedan palmados los dos y de esa manera ya tengo listo mi matrimonio mi matrimonio fíjense así de perfecto queda un matrimonio como en la vida real esta es la clase número 3 muchas gracias